Saludos buenas, en esta ocasión nos encontramos frente al parque de las flores de esta ciudad de la vega y esta tienda de celulares que estamos observando aquí fue penetrada el pasado fin de semana vamos a venir por aquí para que ustedes escuchen que fue lo que sucedió con esta piedra que vamos a enfocar en este momento el malhechor partió la puerta de cristal también pasando una puerta de hierro e inmediatamente penetrando a la tienda y sustrayendo dos celulares e inmediatamente cuando escuchó la alarma el desaprehensivo salió huyendo vamos a escuchar a uno de los empleados que no le vamos a enfocar la cara para que ella no narre que fue lo que sucedió ¿Me puede decir? Bueno, eso fue el sábado en la noche, eso de las once y media más o menos el individuo dio varias vueltas cuando él veía que un vehículo venía, o sea, cuando veía la luz lo que hacía era que disimulaba, se sentaba ahí en la acera o cruzaba el parque ya llegó un momento que él sí pudo darle a la puerta con la piedra, la rompió y por ahí penetró él se llegó a coger dos teléfonos que estaban, bueno, vamos a decir que estaban fácil cuando él escuchó la alarma inmediatamente salió ¿Ustedes entonces lo conocían? ¿Lo habían visto varias veces por aquí? Él sí frecuentaba el parque, sí, él muchas veces frecuentaba el parque ¿Ya pusieron la querella ante la policía? Sí, ya está puesta ¿Y los videos se muestran que es esa persona que ustedes están señalando? Claro que sí, clarito se ve que es él Ok, ¿han puesto más seguridad después de eso ustedes? Estamos en eso Ok, ¿le habían robado anteriormente a ustedes? No ¿Esta es la primera vez? La primera vez ¿Cuándo sucedió esto? El sábado a las once y media Muchas gracias Bueno, señores, ya ustedes estuvieron escuchando parte de lo que sucedió el pasado fin de semana en esta tienda de celulares donde este desaprehensivo decidió penetrar y robar en esta tienda Carlos en la cámara, yo soy Antonio López Gracias por estar con nosotros